Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Jordan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura de este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, que es un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí, sí. En el último capítulo destruimos a Doriana, ¿de acuerdo? Que era la malvada monstrua del mal aquí en Phenomenon, que hacía que todos los turistas llegasen a su mural y los chupaba la vida, les chupaba la vida. Por lo tanto, llegaban y eran destruidos. La historia es, al ser Doriana destruida, lo que hemos hecho es obtener una llave, una maravillosa llave, he dicho una maravillosa llave, sí, que se llama llave mágica. Con esta llave podemos abrir a las puertas con ese mismo símbolo, el símbolo de la llave. Lo que vamos a hacer es encontrar todas las puertas y la primera está en este mismo sitio, Phenomenon, ¿vale? Vamos a ir aquí abajo y estas son las puertas, son bastante simbólicas puertas rojas, con el símbolo en medio dorado. Vale, aquí con G seguiremos un éxito sabio y objetos alquímicos, ¿vale? Para realizar alquimia de plata, ¿vale? Tirar aspectos y armaduras de plata. Este es el primero, ¿vale? Y vamos a hacerlo todo seguido, ¿vale? El segundo está en Peñalabria, por lo tanto, si aún no habéis llegado a Peñalabria, yo lo he hecho fuera de cámara para hacerlo bastante más ameno, tendréis que ir a Gondoliamar y luego ir directamente a la costa Esmeralda. A partir de ahí podréis ir donde queráis, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, vamos a Peñalabria. Aquí obtendremos un accesorio muy bueno, muy bueno, uno de los accesorios que más me gustan del juego. Es muy difícil mejorarlo, pero mejorado es muchísimo mejor, ¿vale? Así que ahora veré exactamente la dificultad de mejora de este objetazo, ¿vale? Y si no es muy difícil, lo mejoraré para el siguiente capítulo, porque como digo, es uno de los mejores objetos del juego. La historia es ir por aquí, ¿vale? Mirad el minimapa. Y bueno, están todas estas zonas vistas por una puerta. Si abrimos aquí el minimapa, podremos ver que habrá una puerta con una especie de cerradura roja. Por lo tanto, siempre podréis saber exactamente dónde están estos objetos, ¿vale? Muy bien. Solamente hay este cofre con un protector de vida. Protector de vida es uno, como digo, de los mejores objetos de que se pueden conseguir de accesorios, porque recupera, si se mejoran más 3, más 25 de vida cada turno. 25 de vida es una salvajada, lo que pasa es rareza B y rareza B es una rareza altísima ahora mismo. Creo que es el objeto más raro que tenemos, por lo menos, de protección ahora mismo. Muy bien. El siguiente tendremos que ir desde el Bosque Vilagua a Eliodor, ¿vale? Ciudad de Eliodor al centro. Podéis volver hacia arriba de Eliodor normal, pero como no hay nada exactamente que hacer, pues sería una pérdida de tiempo, ¿vale? Tampoco hay nada. Vale, ahora tenemos que ir hasta aquí. Hasta el centro de Eliodor. Y abriremos una de estas puertas que está en una de las cabañas. Aquí está. Esta es... ¿No? No estaba por aquí. Sí, está la última. Yo diría que estaba bastante más próxima. Aquí está, ¿vale? Abrimos la llave mágica. Justamente aquí. Y esto es solamente unos cuantos dineros. 5.000 pavos. Que, bueno, no son nada del otro mundo realmente. Vamos a ver. Luego tenemos que ir a Picos de Awasaki y campamento, ¿vale? Si vais a Awasaki, la verdad es que será bastante más lento. Por lo tanto, id a Picos y desde Picos cogeremos el objeto. Alright. Este será un vídeo corto simplemente enseñándoos todas las puertas, ¿vale? Como digo, son puertas importantísimas. Vale. Ahora vamos por aquí. Y ya lo podemos ver en el minimapa. No hay pérdida. Esta es muy fácil. Esta es una espada a dos manos, que es muy buena. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una mejor realmente. En nuestras perfectas manos eritianas. Vale. Disipa demonios. Es un arma, como digo, de dos manos para Sword por ahora. Que está muy guapa porque es una katana. Está muy chula. Puede llegar a 108 de vida. Y quita más a demonios. Demonios. Está muy guapa, como veis. Muy chula. Vale. Perfecto. Entonces, una cosa ya hecha. Vamos directamente otra vez con Sword. Y nos vamos al siguiente sitio. Que es Galópolis. Prácticamente hay una puerta de estas. De acuerdo. Cada ciudad, en cada ciudad. Por lo tanto, os va a servir bastante. Y va a ir bastante bien. Vale. De Galópolis sí que tenemos que encontrar bastantes cosas seguidas. Eso sí. Es muy importante. La, 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 la. Muy bien. Vamos aquí. Usamos la llave mágica. Y hay un montón de tirajas y un montón de objetos. Vale. Bella y bestia. Y una mini medalla. Esta es la primera mini medalla que vamos a coger de aquí. Tú que miras. Y una semientita de destreza que tampoco está mal. Ah, magia. Uh. Para cadavras, homeros, cadavra y trajes. Retras a negación. Eso creo que es para... Para Rob. Si mal no recuerdo. Bueno. Veremos todas las alquimias al final. ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues el siguiente sitio. ¿Vale? Un momento que lo viro exactamente. Vale. Aquí está. Muy bien. Es que hay diversos sitios en los que podemos ir ahora. Ostras. Vale. Hay un montón. Vale. Pues el siguiente literalmente está en Gondolia. El siguiente... La siguiente city. O sea, parece que está vendiendo algo. Muy bien. Perfecto. Tenemos que continuar por esta... Por este pasillo. No sé por qué nos dejan en este pasillo. Nunca entenderé este pasillo. ¿Por qué se ha creado? ¿Por qué se ha creado? Para hacer el dolor. Para causar dolor. Dolor. Muy bien. Vamos siendo por aquí. Ahora bordeamos esta zona. ¿Vale? Vamos recto, 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 recto. Y encontraremos una casa con el símbolo. Es la última casa yendo aquí. Eso es. Llame mágica, baby. Llame mágica, baby. Y abrimos esto. Toma. Diseños divinos. Cetros seráficos y sandalias de ángel. Otros objetos que parecen bastante chulos. Después de aquí, simiente de magia y piedra vita. Y aquí, otra mini medalla. Aquí vamos a conseguir muchas mini medallas. Y más en el siguiente sitio que vamos a visitar. Que es un sitio muy, muy bueno. Por lo tanto, magia. Eric Kun. Y Eric. ¿Qué es Eric? Su arcañía. Vale. Y el siguiente sitio. Vamos a ir en... Bueno, en Galópolis. En Galópolis hay uno. ¿Vale? Con Dolemar. En Octagonia no hay nada. Vamos a ir a un trasil campamento. ¿Vale? Este es el sitio más rápido que podemos acceder a este cofre. Y aquí vamos a coger... Buah. Que buena... Buena mierda. Vale. Muy bien. Pues vamos a llevar al caballo. Porque este está bastante lejos para ir caminando. Y bueno, pasando de todos los monstruos. Porque no son nada del otro mundo ya. Y no nos sirven para nada. Muy bien. Pues está en esta esquina. La esquina más al oeste. Como podéis ver. Aquí está. Pues... Usamos la llave mágica. Venimos. Y ahora un cofre. No puedo entrar con un caballo a una pequeña caja. Maldito sea. Son tres mini medallas. No, ni una ni dos. Si no, tres. Ni cuatro. Vale. La historia es... Ahora que hemos acabado. El siguiente sitio... Será Solalulu. Vamos a ir. Es muy rápido. No os preocupéis. Los próximos sitios ya son bastante complicados. Porque son islas. Y tendremos que ir con barco. Iremos desde puntos específicos. No os preocupéis. Para que sepáis exactamente qué islas son. Muy bien. Aquí en Solalulu tenemos que ir a la otra punta de la isla. Como si fuéramos... Hablar con la mujer esa que nos dio el cañón. Vale. Pues es aquí derecha. Izquierda. Y todo recto. Pasamos por la izquierda del pequeño gato. Vale. Subimos esta cuesta. Me parece una buena cuesta. Me parece una buena cuesta. Entreno... Para... Para entrenar cardio. Y... Uy. Me pasé. ¿Qué hago? Vale. Hablamos con este coronario. Hola. Buenos días. Cabrón. No nos saludas. Cuando... Cuando fue comer con tu familia. Y vale. Aquí hay unos cuantos... Unos cuantos barriles que vamos a romper. A ver. Una mini medalla. Otra. Creo que ya. Ya. Hemos pillado seis mini medallas. Haciendo esto. Seis. Y está equipo de zombie. Que es un equipo que da muchísima defensa oscura. Vale. Pero mucha, mucha. Da 50 de daño de oscuridad y contra maldiciones. Y no da muchísima defensa por desgracia. Pero bueno. Por la defensa oscura parece que es una muy buena armadura contra la maldad. ¿Verdad? Tranquilos. Esta parece que la cota de zombie parece que está maldita. Pero no lo está. ¿Vale? No lo está. No os preocupéis. Podéis ponérosla siempre que queráis. Muy bien. Pues vamos a pasar a las, 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 las islas. Muy bien. Tenemos que ir a... Vale. Esa isla. Muy bien. Pues vamos a ir desde la cala del olvido. ¿Vale? Vamos a ir. Sí. Desde la cala del olvido. Y esta realmente es de las más rápidas. Que podemos coger. Vale. Vamos a hablar con este. Ya me las... Ah. Jesús Cristo. Rey. Por favor. Nos vamos. Me ha tomado el pelo. Me ha tomado el pelo un señor con una máscara rosa. Todo chetado. Esa es mi vida a partir de ahora. Vale. Os recomiendo que os pongáis... Agua mágica o algo de protección contra monstruos. Porque nos vamos a meter de hostias. Por desgracia con algunos. Vale. El siguiente capítulo. Recordad estos enemigos. Porque vamos a hacer algo bastante especial con ellos. Muy bien. Pues estamos aquí. Vale. Insura occidental. Muy bien. Y vamos a entrar aquí. Vamos a coger otra falco espada. Ya tenemos dos. Si queréis equipar a Eric con dos falco espadas. La verdad es que es un set bastante guapo. Ahora mismo. O sea que tiene mucha fuerza. Que al ataque físico golpea cuatro veces. Nada más y nada menos. Vale. Así que está muy, muy guapo. Como digo. Vale. Pues el siguiente. Vale. Es la isla Australis. Que es esa de ahí que está esquinada. Arriba del todo, ¿no? Esa de la derecha. Creo que es la última a la derecha. Madre mía. No, esa no es. Esa es la de los limos, coño. Vale. Pues es la de detrás. Justamente esa de allí. Pues esa es la de los... Las águilas. Sí, sí, sí. Esa es la de las águilas. Vale. Coño. Si es la de en medio. Vale. Pues vamos a hacer una tele. Regreso a... Gondolia. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues a partir de aquí solo tenemos que ir a la derecha. Y es esta pequeña isla que hay aquí. Luego tenemos que ir a la central. Que sí que tenemos que hacer varias cosas más asquerosas. Vale. Vamos aquí. Y como veis hay uno que está a la esquina. Súper esquinado. Allí. Pasamos a estos enemigos que no nos aportan nada. Sois basura. Bien. Abrimos con la llave mágica. Y vamos a encontrar, vamos a encontrar, vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? Una corona de limo. Es un objeto alquimizable muy bestia. Realmente. Es un objeto súper bestia. Muy bien. La historia es. Y hemos hecho este. Entonces tenemos que ir a la del centro. Esa que está ahí en centro. Que es bastante complicado ir. Vamos a empezar en Solalurumar. ¿Vale? Porque como digo es bastante complicada. Vale. Solalurumar centralis. ¿Veis que hay como un teletransportador detrás de todo? Pues tenemos que coger ese teletransportador. Lo que yo os... Bueno, os recomiendo que hagáis. Es utilizar uno de estos. ¿Vale? ¿Lo he utilizado? Me ha dicho una cosa rara. Así. ¿Utilizáis un agua mágica? Para que os aparezcan los menores monstruos posibles. Y vamos top arriba. Guapa arriba. Y bueno. Esto es un poco coñazo. Pero si lo hacéis todo. Os vais a chetar bastante. Super worth. Tanto por mini medallas. Como por objetos. Como por equipo. Por todo. Por todo. Por todo. Está en la isla de los nemos. Si queréis bajar. Podéis hacerlo. Pero ahí hay reyes limos metálicos. Por lo tanto. Voy a intentar evitarlos. Lo más posible. Porque están rotos. ¡Oh no! Necesito otra por lo menos. Porque no quiero ni una batalla. Necesito hacerlo lo más rápido posible. Para deciros exactamente cómo funciona. Porque hay muchos vídeos que os dicen. Ves aquí. Ves allí. Ves a no sé qué. Pero no dicen exactamente. Cómo van. Vale. Pues desde esta. Este teletransporte. Nos va a meter dentro de esta isla. ¿Vale? ¿Qué coñazo ha todo esto? Y vamos a bajar. Esta es una isla que no. Creo que no visite. Y vamos. Está bastante guapa la isla. Vale. Es una isla muy pequeñita. Como veis. Que hay dos objetos también. Y creo que ningún cofre más. Realmente. Es una isla pequeña. Pequeña. Ah. Pues sí que la visité. Bien. Así que está desobierto. Vale. Pues vamos justamente aquí. Vamos a abrir esta caja. Esta pequeña caja. De piedra. Porque otra caja no es. Y es un santo isoma. Que es un objeto alquímico. De mucho nivel. Mucho nivel. Y muy difícil de conseguir. Muy bien. Siguiente zona. Vamos a ir a. Directamente. A la academia. Vale. Las mil medallas. Y aquí vamos a conseguir. Una cosa muy muy guapa. Que nos ayudará en el siguiente capítulo. A obtener objetos. Bastante chachis. Bastante chachis. Y bueno. Pues nada. Simplemente tenemos que continuar por aquí. ¡Palomas! Hola. 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 Chicas. Cuidado. Cuidado. Y bueno. ¿Os acordáis que nos daban unas armaduras para Verónica, Serena y Jade? ¿Vale? Que son armaduras físicas. Muy 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 bestias. Que tienen. Que tienen muy buena pinta. Pues aquí vamos a coger nuestra tercera armadura. Además de bastantes más cosas. Como digo. Estas armaduras aumentan el drop de los objetos. Por lo tanto. Son muy útiles. Bola trueno. Que es un objeto alquimizable. Para hacer lanzas y cosas de esas. Y creo que un báculo. Si no lo recuerdo. Este es el tercer uniforme de la academia. Y aquí. Va a haber por supuesto. Una mini medalla. Estamos en el sitio de unas mini medallas. ¿Cómo no va a haber mini medalla? ¡Cañe! Perfecto. Vale. Pues estos son los sitios. Hay un sitio más. ¿Vale? Que podemos ir. O que tenemos que ir. Pero ya es de la historia. Y eso lo conseguiremos. O continuaremos. En el siguiente capítulo de la historia. Más que nada. Porque es un objeto. Que nos va a servir muchísimo. ¿Vale? Para continuar. Y es un objeto de misión principal. Pero. Eso. Como digo. Lo haremos en siguientes capítulos. A simplemente hablar con Rob. Y sabréis exactamente. De lo que estoy hablando. Si. Si hablamos con Rob. Vamos a ver. Ah. Que no podemos hablar. Aquí dentro. Bueno. Entonces. Si hablamos con Rob. Nos va a decir. Donde está el siguiente sitio. ¿Vale? A ver. No sé exactamente. Porque no puedo hablar. Pero me están. Me están haciendo el vacío. No sé por qué. Vale. Pues la historia. Es. En siguientes capítulos. Ya hemos conseguido. Todos los objetos de. 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 De llaves. ¿Vale? Rojas. Por lo tanto. Como digo. Ya hablaremos. ¿Vale? Ya continuaremos. La aventura. O haremos un capítulo extra. También. Para conseguir. Un montón de semillas de fuerza. En cuestión de minutos. ¿Vale? Por lo menos. 100. En. En. En 30 minutos. Que es la. Creo que. La más rápida. La manera más rápida. De chetar a los personajes. Ahora mismo. En el juego. ¿Vale? Espero que os haya gustado este capítulo. En el like. Favoritos. Suscribiros. Y nos vemos. En siguientes capítulos. Hasta luego.